Bienvenidos, aquí están, La Minguera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, vamos. Buenas noches. 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 Bueno, acá le traemos nuestra humilde música, un poco de fusión entre folclore andino con rock. Bueno, un placer tremendo, una alegría tremenda para nosotros estar acá con semejante marco. ¿Qué opinás, Diego? La verdad, una alegría estar en esta noche. Queremos agradecer, tenemos poquito tiempo a mucha gente en realidad que nos ha hecho el aguante para que estemos acá. A la gente de la organización que nos ha tratado de 10, a la gente del sonido. Y esperamos que les guste. Somos de Santa María, somos catamarqueños y estamos muy contentos de estar en la fiesta mayor de nuestra provincia. Así que, muchas gracias. Soy un gallito sin voz que al alba quiere cantar. Dime con nueve el olor, de los chanchos en Navidad. Soy un gallito sin voz, que su pico no quiere cerrar. Levantando polvo, yo algún día empezaré a gritar. Soy lo que soy ya por vos, vuelve calmo como el río. Y santo, uvas y barro, soy un gallito ciego. Y santo, uvas y barro, soy un gallito sin voz. Y santo, uvas y barro, soy un gallito sin voz. Que su pico no quiere cerrar. Levantando polvo, yo algún día empezaré a gritar. Muchas gracias. A ver, vamos ahora, ahora sí, vamos a bailar. Vamos a bailar, dale. Vamos a hacer un tinku, a ver quién se anima a bailar tinku, vamos a ver. Ahí Santa María en esta noche, que levante la mano, a ver dónde está. Hay gente de Belén, de todos lados ahí, vamos todavía. Hay gente de Belén, de todos lados ahí, vamos a bailar. Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre. Tierra de gente morena, paisaje es color aguayo. Tierra de gente morena, paisaje es color aguayo. Tierra de gente morena, paisaje, paisaje es color, guay, paisajaja es color aguayo. de niños, subiendo por la quebrada. Soy el sarili del ande, caminando muchas lunas, con el bailar el amigo, con el viento bajo el colchón, con el lamento del indio, subiendo por la quebrada. ¡Esa es! Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Nos llevamos mucho calor de acá, muchas alegrías, muchas emociones. Vamos a hacer un último tema, espero que lo disfruten, de los jaibas. A ver si hacemos palmitas. Música 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 ¡Suscríbete! 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 en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2013.